Amigos, falsos amigos o amigos de parranda. La historia que hoy voy a contar no necesariamente era fuerte de lo mío, pero cuando tenía mis años de más juventud, años de lo que era, tenía muchísimos amigos, muchos conocidos, que podíamos irnos de parranda, podíamos intercambiar nuestro tiempo. Estábamos, siempre estaba rodeado de amigos. Había damas, había licor, había entretenimiento, risas. Y cada fin de semana siempre ya estaban los amigos. Tenía fácil 15, 20 amigos con los textos y los mensajes. ¿A dónde nos vamos a ir de parranda? Una bebida, dos, tres, cuatro. Había de todo. Había mujeres, había entretenimiento. Había de todos los tiempos cuando tienes muchos amigos o falsos amigos. Cada fin de semana de lo mismo. Cuando puedes tropezarte y puedes caer, nos echábamos una parranda, una botella, dos, muchas de las veces cometiendo estupideces, errores y problemas. Llegar a la cárcel, quizás a no saber dónde dejaste tu carro estacionado al otro día o te gastaste todo el dinero. Se pierde familia, amistades, papá, mamá. Si tienes un matrimonio, tienes hijos. Siempre estás rodeado de grandes y falsos amigos. Pero es cuando más mal te va a ir yendo en la vida. Moralmente vas a estar derrotada, derrotado, tirado. Pero sí, cada fin de semana tienes esos grandes amigos. Porque hay parranda, hay mitote. Derrochas el dinero. Pero moralmente cada fin de semana le entras con todo y ya el lunes, el martes, moralmente estás por los suelos. Muchas de las veces llegas de madrugada, no sabes dónde estacionaste el carro. Muchas de las veces te arrestan gente que llega en la cárcel y muchas veces puedes terminar tres metros bajo tierra. Esa es la cruda realidad de cuando tienes muchísimos amigos, falsos amigos, que puedes olvidarte de tu familia, olvidarte de tus seres queridos, olvidarte de ti mismo. Muchas de las veces hay paisanos que han terminado deportados porque hicieron solamente esas falsas amigas y falsos amigos. Vives de una ilusión. Cuando estás en ese tiempo de parranda, de que te pierdes, muchas de las veces eres burla de los demás. Pero ¿sabes qué? Al final te sientes vacía y vacío. Esta historia no es pura casualidad. Es una realidad que muchos seres humanos la viven. Solamente amigos de parranda. Ah, pero el día que ya despiertas y empiezas a dar un cambio en tu vida. ¿Sabes qué? Se empiezan a alejar y alejar. Y cada vez estás más sola, más solo. Pero ¿dónde estaban todas esas amigas? Todos esos amigos que en su momento te rodeaban, te aplaudían, te ponían, gastabas dinero con ellas, con ellos. Las botellas, la cerveza, los convivios. Tú eras el alma, el amor de la fiesta, de la parranda. Muchas veces te utilizaban solamente para gastar tu dinero junto con ellas, con ellos. Les pagaba la banda, el VIP, los bailes, la cerveza, todo el cotorreo. Esos falsos amigos cada vez. El día que tú o caíste a la cárcel, el día que perdiste el trabajo, el día que ya no tenías nada, se acabaron todos esos amigos. Cuando más los necesitabas, cuando más los necesitas, no están esas falsas amigas o falsos amigos. Muchas de las veces vivimos una fantasía. Son solamente amigos de parranda. Amigas por un instante mientras tengas con qué divertirte y divertirlos. El día que ya caes y no tienes nada, se acabaron esos grandes amigos. Esas amigas y esos amigos que solamente estaban ahí cuando tú tenías la economía. Había lana, podías compartir dándoles VIP, dándoles licor. Y es una realidad que se vive muchas de las veces. Hay que tener amigos, pero selección y hay que ser selectivo, selectiva en tus amistades. No quieres amigas y amigos solamente de parranda. Quizás en los momentos más difíciles en hospital, una enfermedad, es cuando vas a descubrir de verdad tus buenos amigos. Y esas amigas y esos amigos de parranda, a veces tenían mucha envidia de tu misma vida. Y ahora te has alejado entre más sola, más solo, pero mejor te sientes. Te sientes completo, completa, llena. Te sientes tú con la vibra, con la energía positiva. Menos amigas, menos amigos, pero por lo menos no te siguen utilizando ni siendo la burla. Y la triste realidad, el día que llegabas y no sabías ni dónde estabas. Al otro día despertabas, no sabías qué había pasado. Una vergüenza moral que sentías. A veces no sabías ni dónde estaba tu carro. Una triste realidad. Buenos amigos, falsos amigos. Buenas amigas, falsas amigas. Será tu elección.